Muchísimas gracias por estar. Discúlpenme estos 14 minutos de demora. No es habitual en mí, pero bueno, estamos con muchos temas y por eso les pido disculpas. No, los convoqué para que la comunidad se entere de todo lo que estamos haciendo, más allá que realmente lo que hacemos después se ve. Tenemos muy, muy buenas noticias. Una de ellas es que nos habilitaron la segunda parte, que después lo va a explicar técnicamente Luis Fanti, el secretario de Obras. Nos habilitaron la segunda parte para el colector norte por un monto de 3.300.000 pesos. Esto forma parte de todo lo que le hemos presentado y nos ha aceptado, a cual le agradezco como siempre.